Muy buenas a todos, bienvenidos a otra skin, esta vez se trata de Maestro y Cazador de Cabezas y empecemos, como siempre, por los gritos de guerra. Me llevaré un ojo, como si no tuviese ya suficientes, así que deseáis aprender por las malas. El baile. Y la risa. Aquí vemos cuando le damos un puntito a la E. Vamos a los hechizos. Aquí vemos como se mueve el personaje y como es. Los auto-atacks. Aquí vemos también la pasiva. La Q. La U doble. La E. Otra Q. Vamos a lanzar de nuevo las habilidades. Otra Q. U doble. E. Y por último la R. Vamos al récord, la recuperación. Y por último la muerte. Hasta aquí esta skin. Espero que os haya gustado. Y hasta el siguiente vídeo. Uma question. Y. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal!